Bonitote Caritlán Bonitote Caritlán A las dos de la mañana se oye un mariachi tocar Era el mariachi alegre que andaba por el portal Dándole serenata a las rosas del lugar Ay, 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 de Caritlán Ay, 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 de Caritlán Ya con esta me despido de mi santo para el plan Ya con esta me despido de mi santo para el plan De las muchachas bonitas de Merote Caritlán Pasando por Tabazula y también Ciudad Guzmán Ay, 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 de Caritlán Ay, 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 de Caritlán Ay, 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 de Caritlán Ay, 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 de Caritlán